y ¡Ey! ¡Sí! Video, 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 video ¡AIA! Ya llegó por quien lloraba ¡Chiquitas! ¡Sí! ¡Que comience la aventura! ¡Perdincion! Ahora sí viene lo chido ¡Naní! ¡Eso tuvo que doler! ¡Aquí no ha pasado nada! ¿Quién eres tú? ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? ¿Qué? Soy Barry, soy Barry ¡Su Barry! Él... Él es tu topo canger ¿Qué? Eso es tonto, tú eres tonto ¡Sí! ¡Listo! Ya van dos, pues ¡Tengo miedo! Bien pensado, Woody ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví ¡Ah! ¡He ganado! ¡Agradecido con el de arriba! Mucho, mucho más tarde ¡Con permiso! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Es hora de hacer que... ¡Matricio, estás loco! ¡Oh, shit! ¡Oh, pobrecito! Mucho, mucho más tarde ¡Oh, shit! Lo siento, hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo Ah, veremos qué sucede Es rosa Yo no soy puerca ¡Pechazo, lo cagos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Es rosa ¿Yo por qué? Bueno, quizás es porque eres feo Si no soy yo, votan al rojo Un precio razonable Un precio razonable Un precio razonable Un precio razonable ¿Dónde se yo? Mucho, mucho más tarde Tengo una idea Eso es de gente muy cochina Cinco minutos después ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Este compa ya está muerto! ¡What! Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? ¿Qué pasó? Estaba arreglando Es celeste ¡What! Yo no soy Yo venía caminando Tranquilamente Y... Valió verga Valió verga ¿Te moviste cuando todos estaban quietos? Celeste traicionero En serio Por eso ya 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 ¿Podrías dejar de ser burro Por solo cinco minutos? Pero me salí mucho antes de que mataran Yo te creo Pero mi metralleta no ¡Wey! ¡No! ¡Se acabó! ¡Sii! Esto se va a poner bueno Cinco minutos después ¡Con permiso! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ahí te voy San Pedro! ¡No! ¡Tío mío! ¡Tómenos con miedo! Que uno de nosotros Es el asesino ¡No sé cómo llegó ahí! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mira lo que hiciste Barry! ¿Dónde? 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 Ah... No lo sé Es azul Eres un hijo de p*** Di algo brillante Kowalski Que yo estaba en escándter Debe ser cambiaformas Maravillosa jugada Ah entonces perdón No güey desconfiaste en mí Es LOL Es LOL ¡Sí! Problema resuelto ¡No! Esos bastardos me mintieron ¡Ah! ¡Me cago en todo tío! ¡Me cago en todo! ¡Quedé como un tonto anoche! En verdad lo intenté En verdad lo intenté ¡Ay ya! ¡No me rendiré! Mucho mucho más tarde Hay que tener un poco de discreción ¡Corre! ¡Edy corre! ¡Corre! 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 Yo venía caminando Tranquilamente Y... ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡Corre! ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Piensa Britt! Tú puedes deducirlo hijo Usa tu mente ¡Al carajo compensar! ¡Hay que actuar! ¡Corre! ¡Corre! La gente normal Piensa Y luego actúa Piensa Ese compa ya está muerto No pasa nada El azul mató en mi cara Mentira Mataron a dos Pero creo que azul sí es No, ya valió madre Banda se transformaron en mí Vi a mi gemelo huir ¡Ese sí es un buen argumento! Pero pudo haber sido suplantado ¡SIIII! Este carnal sí me comprende Es Sara Sara estuvo con ellos Eso tiene sentido para mí Debe ser Sara que se transformó en mí Azul Pero bueno ¡Tú eres tonto! O te pague un teletube Y le cesarra ¡SIIII! Problema resuelto ¡Aaaaaaah! ¡No digo aquí! Mucho, mucho más tarde ¡Mátalo! ¡Aaah! ¿Qué pasa? Mira que no me gusta la violencia Pero a veces es que es necesaria Algo me dice que muchas personas morirán ¡A permiso! Retírate Harry Voy a dispararle ¡Mátalo! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Su puta madre! ¡Tú golpea a los... ¡Tú te trae! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Bien pensado Woody ¡Aquí no ha pasado nada! ¡What! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Más rápido Tyrone! ¡Oh caray! ¡Mi oportunidad! ¡Vaya! ¿A quién lo diría? ¡Ah! ¡Eso fue muy fácil! ¡Es mi día de suerte! Tres ricos doritos después... Tres ricos doritos después... ¡Ahora sí! Tengo una idea... ¿Qué coño está haciendo? Tengo esta madre... ¿Cómo se llama? Testículos... ¡Ah! ¡Te agarré el conche de tu m***! ¡Ahora nada podría ser feo! ¡Por favor! Hoy se van a morir algunas ratas, ¿eh? ¡Mátalo! Tengo un problema... Bueno, tengo dos problemas... Bueno, tengo muchos problemas... ¡Imbécil! ¡Ayúdame! Actúa natural... Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Podría ser el fin del hombre reñado... ¡Oh! ¡Pobrecito! ¿Qué pasó? ¡Ese sí es un buen argumento! Antes de que digan nada, soy ingeniero... ¡No le digas! Rosa pastel y celeste... ¡Wa! ¿Qué? Yo voto a Slauten... ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque sí... ¡Ja, ja, 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 ja! Estás pende... ¡Pelead inválidos! Pende a tu mamá que se ofrece en la esquina por gelatinas... ¡Oh! Simón, ni tu papá es el cliente... ¡Oh! Pues sí, mi papá sí puede desayunar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Uy! Mucho, mucho más tarde... ¡Ja, ja, 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 ja! Tú no has visto nada... Esto fue un sueño... ¡Tengo miedo! Tranquilo, no te apresuras... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy impostor... ¡Wat! ¿Qué? Te recordaremos, negro... La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio... No lo soy, quiero ser ángel para proteger a la gente... ¡Aaah! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca... ¿Vale? ¡No! 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 O sea, menudo héroe, tío... ¡Qué puto héroe! ¡No! 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 err ¡No! � ¡Suscríbete al canal!